A Alessandro, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer con el dinosaurio? Cepillar cerro miel. Sí. Pero, pero se... No, 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 no. Cepilla, López. Sí, porque el diosero come carne. Guácala, ya botó todo. No, no. Mira, te gustó tu regalo, el Play 2 Dinosaurio, mírame, mira cómo se hace lava, mira, vas a hacer lava, haz un poquito de lava, va a acelerar bien otra vez. ¿Qué le vas a hacer, la lengua? No, le voy a meter la comida, pero eso creo que no es para eso, te va a tocar cepillarlo. Mira todos los animalitos que hiciste, este es un fósil, tienes una ranita, este es un caracol, un cocodrilo. No, no es un cocodrilo. Sí, es un cocodrilo, mira, con todo y los ojitos. No. Hasta un huesito, mira. Es un lagarto. Es un huesito. Bueno, un cocodrilo es una especie de lagarto. Como un tuqueque. Como un tuqueque, exactamente. Es un tuqueque de cocodrilo. No. No, no es tuqueque de cocodrilo. No puede ser tuqueque de cocodrilo. No puede ser tuqueque de cocodrilo. Es un huesito. Miren, esto es todo lo que se puede hacer con el tiranosaurio y este Rex de Play Doh. Dino chomping, acción. Chomping. Ajá, ahí está. Espera, muéstrame la lava. ¿Sacaste más lava? Pero esa lava es anaranjada, ¿no es roja? No. Ey, mami. ¿Qué? Papá dijo que la lava es roja. Eh, un naranja, creo yo. No, la lava es roja. Roja y amarilla. ¿Y amarilla qué? Naranja. Yeah, dana. Sabe yo. Yo ya lo mezclé en la plastilina, rojo y naranja, y sale en el naranja. Alessandro. Mira. Anda recogiendo. Mira cómo es la naranja. Nana, ¿no es un naranja? No, no es una naranja. Oh, no es un naranja. Eso es como dice. No. Tome, teme, nantiana. Tome, teme, nantiana. Tome, teme, nantiana. Voy a salir Yo voy a jugar con este juguete Se trae un subsaudio De PlayDoc Tengo que se tirar otra vez Pero no le están duros Porque vas a romper el palito Si Es un dinosaurio muy limpio Mira, cuando trabajes con esto Agarralo por aquí porque se puede romper Se siente que se va Mira, mira Mira, ve Dejáralo por aquí porque se te puede romper Y te quedas sin tu herramienta Para hacer los PlayDocs del dinosaurio No Segús de Tocs del congregation Cuando se... Te qued오aron Mira, mira Mira, mira Mira, mira Te quedas sin Gracias por ver el video